Leticia nos dice que ella acaba, Leticia Castro, abogada, yo quiero hacer una pregunta. Yo acabo de renovar mi residencia y no he recibido respuesta. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Y me recuerda también equipo que si fueran tan amables de compartir esta información. Es tan fácil, solamente hacen clic y de esa manera ustedes pueden recibir la gratitud de otras personas que ustedes están compartiendo esa información porque muchos de ellos tienen la misma pregunta. Señora Castro, en este momento el Servicio de Migración y Estudanía inclusive ha tomado un paso debido a que ellos saben que hay tarjetas que están pendientes por muchísimo tiempo. Antes, antes de que empezara todo esto, una persona no se esperaba más de seis meses para recibir la tarjeta. En algunos casos ahora hasta puede ser dos años para recibirla. Por lo tanto, el Servicio de Migración y Ciudadía le está mandando un documento a ustedes bajo el cual ellos confirman la información que están atrasados en emitir las tarjetas y les están extendiendo su tarjeta. Usted con el recibo y con ese documento, en caso que tuviera una emergencia, tiene que salir del país, por favor haga un infopass. Acude usted a la agencia del Servicio de Migración y Ciudadía en caso que necesiten que su pasaporte sea sellado para comprobar que hay una extensión para su tarjeta. ¿Sí? Para que no vaya a tener problemas de regresar al aeropuerto. Pero todos saben, la patrulla fronteriza, los oficiales de aduana, todos tienen gran conocimiento que el Servicio de Migración y Ciudadía está atrasado en renovar esa tarjeta. Muy buena pregunta. ¿Cómo puede unirse al Club de Jessica Domínguez? Ingrese a jessicadominguez.com, busque el apartado de contactos, seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí podrá ingresar su nombre, email, número telefónico y su país. ¡Y listo! Ya formará parte del Club de Jessica Domínguez. Si te gustó este video, recuerda apretar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. También te invito a que te suscribas a tu canal Jessica Domínguez TV. Es muy fácil de hacerlo y así estarás informado acerca de lo último en inmigración. También te recuerdo dejarme aquí abajo tus comentarios y que veas las otras playlists que ya tenemos disponibles en este tu canal. Aquí y aquí. Muchas gracias.